Hola, para Arena Luchas, ¿qué se siente estar de nuevo en una arena? Me siento muy contenta de estar obviamente aquí con el público. Las funciones obviamente no dan un lucho en la gente y la sensación y la energía que se sienta en este momento son indescriptibles. ¿Ya se extrañaba el gritadero de la gente, la emoción, la pasión de ellos? Muchísimo, muchísimo. Creo que es una de las cosas que más extrañaba y que en ese momento estoy disfrutando. ¿Qué esperas de la lucha de hoy? La verdad es que el estar aquí tan solo ya me hace sentir feliz, me hace sentir completa y la expectativa solamente siempre las supera. Siempre hay algo que me haces, que era del 100, no me da a veces al 100 y siempre hay algo que me haces. Pero realmente yo también estoy como con la sorpresa de que va a pasar aquí. ¿Algo que le puedo decir a todas las niñas y mujeres del mundo? Pues como siempre lo he dicho, deben de siempre un tiempo de sueños, deben de cualquier la dialentía que no pueden. Realmente en todas las unidades siempre podemos demostrar que no somos el sexo débil y que podemos lograr lo que siempre hemos soñado y que nadie nos puede detener. Entonces, que nunca se hagan menos y que siempre se apoyen a las mujeres porque eso es lo que a veces nos necesita mucho el sexo a las mujeres, ¿no? El que a veces se ataca a las mujeres, es que no lo hagan. Muchísimas gracias.